Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta, hoy os traigo una pequeña misión oculta, no está listada en la reputación de Inazuma, pero bueno, nos van a dar cofrecillos y cosas chulas como siempre, así que es mi deber enseñaros donde está, ok? Venga, nos venimos a la zona central, Daimichi Mikoshi, este TP, nos damos la vuelta y nos interesa esta zona de aquí. Vale, aquí tenemos 3 puertas, 2 de ellas cerradas y una abierta, entramos y llegamos a una sala que está cerrada y aparentemente no hay nada, pero, 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 aquí hay una roca, en la cual nos podemos sentar y diréis, vale, bueno, ¿y qué? Pues, buh, Kabayama apareció. ¿Qué tal? ¿Esto es cómodo? ¡Oh, qué susto! Uno de estos sitios es la puerta de piedra, cae en el punto más alto del desfiladero, tatatatata, vale, nos está diciendo los sitios donde tenemos que ir. Y colgué linternas para iluminar el camino, perfecto. Ok, veis que no salta misión ni nada, pero bueno, vamos a ir a esos sitios, vamos a empezar por el desfiladero. Dirección norte. Buscamos una linterna. Ahí está. Leer. Vale, no podemos volver a leer, sí, en principio, ya está, no tenemos que hacer nada más, ¿verdad? Vamos hacia el corazón de la serpiente, este teleport. Y debería estar por aquí. Sí, mira, tiene que ser esa, ¿no? Sí, es esta, sí. Ok. Y aquí hay una roca parecida como la del principio, nos podemos sentar, pero no hace falta. Ah, sí, parece que hay algo escrito sobre esta linterna. Ah, vale, te lo indica por si no has encontrado la sala del principio, ¿no? Digamos, te da la pista. Vale, no lo necesitamos esto ya. Ya tenemos esta y esta. La última está... Hay que ir a esta que está más arriba. Le damos la vuelta. Desde arriba, debería ser capaz de ver dónde está. Mírala, ya la estoy viendo. Es esa de ahí. El humor de mamá ha mejorado últimamente cuando nos separamos de papá. Estaba todo el día preocupada. Vale. Bueno, pues en principio ya está, ¿no? Sí, en teoría sí. Vamos a volver. Bueno, encontrarme los tres lugares que me enseñó Kabayama. Vale. Esta misión está un poco bugueada, ¿vale? Porque he venido... He venido aquí a entregar a... Bueno, a decirle que ya he examinado las tres linternas y no me lo ha dado por válido, ¿vale? Entonces he probado a sentarme en las rocas, porque hay una roca alrededor de cada linterna donde te da la pista, ¿no? En plan, examina esta linterna. Y me he sentado a propósito en todas, a pesar de que ya sabía dónde estaban las linternas. Y entonces me lo ha dado por buena. Así que, como estaba un poquito bugueada, aseguraos de leer las linternas y también de sentaros en la roca, ¿vale? Así que, en principio, ya estaríamos. Ah, volviste. Vale, ahora sí. Ahora sí que me lo ha dado por buena. Ahí estamos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, un pequeño logro, otro cofre extra. No está de más, ¿no? Así que nada, chicos. Espero haberos ayudado. Un like, un sub, un comentario. Como siempre, me apoyan un montón. Y nos vemos en la próxima.